Para empezar hay que definir qué es sociedad. Sociedad es un cúmulo de personas que se organizan de alguna manera. Sociedad digital en tres palabras podría ser uso excesivo de la transparencia, duda sobre la privacidad y finalmente un excesivo ejercicio de información. Información positiva, negativa, relevante o no relevante, de humor o no de humor, con seriedad o no seriedad. Ese sería como los tres grandes conceptos que se podrían definir en sociedad digital, o las tres bases. Hay un paralelismo entre la sociedad de la realidad fáctica y la sociedad de la realidad digital. Hay conceptos, por ejemplo, el de privacidad, que dentro de una sociedad fáctica funcionan de una manera, pero dentro de la sociedad digital, por ejemplo, funciona a través de un mero clic, de aceptas o no aceptas el contrato de privacidad de algún mail, de alguna página o de alguna red social. Por otro lado está también la cuestión de la transparencia, un concepto que está muy gastado en la sociedad fáctica, pero que dentro de la digitalidad funciona como esta imagen que quiero yo mostrarte, esta imagen que está velada a través de la verdad. Y cómo esa cuestión se va comunicando o se está realizando de una manera en la digitalidad, en las redes sociales, y eso permea como si eso estuviera realizándose dentro de la realidad fáctica. ¡Gracias por ver el video!